Tras el embate del huracán Otis, la recuperación económica de los negocios de bares y discotecas en Acapulco enfrenta algunos desafíos. Álvaro Soriano Ríos, presidente de la Unión de Bares de Acapulco, señala que de 250 empresas asociadas, solo alrededor de 30 han logrado reabrir sus puertas. Pues bien, ahorita estamos en una temporada mala. Ya sabemos que la cuesta de enero, febrero, pues son muy lentos. Y aparte ahorita con lo del Otis, pues igual también nos está llegando mucho turismo, tenemos muy pocas ventas y estamos trabajando con la poca gente local que nos visitan. La baja afluencia turística en la temporada actual, combinada con los efectos del huracán, han dejado a muchos establecimientos luchando por mantenerse a flote. Aunque algunos locales han reabierto, la mayoría reporta ventas limitadas y opera con personal reducido debido a la falta de visitantes. Pues más que nada se están manteniendo, ¿no? O sea, con los pocos ingresos que hay, pues se están manteniendo. El empresario pide a las autoridades que se liberen lo antes posible los créditos destinados a la remodelación para que aquellos negocios que no han podido reabrir se reactiven lo antes posible y con eso evitar que se recrudezca el tema de seguridad. Con imágenes de Ignacio Pérez, informo para RTG Noticias, Alejandra Fierro.